Por un verano chingón. Juntas, pero vivas. ¡Viva la vaca cerrada! Fue la última noche de la fiesta de aquel año. Había sido un verano perfecto. Algo muy raro está pasando. Lola tiene un tipo encerrado en la cabaña. Sí, claro. Tengo a tres. No es justo que esos tíos tengan en la calle, es como si no hubiesen hecho nada. ¿Tú eres consciente de que yo soy guardia civil? Si te vieras a acostar a nuestros tipos, no va a ser falta que ninguna de nosotras te denuncie. Mañana todo el mundo va a preguntarse dónde están estos tíos. ¿Cuál es el plan? Si lo soltamos, nos denuncia. ¿Y qué otra opción tenemos? Va a encontrar pruebas, matar cabos y todas vamos a ser sospechosas. No quiero ir a la cárcel, no quiero ser cómplice. Nadie va a acabar en la cárcel. Nadie. Quiero contar toda la verdad. ¿Qué hiciste? No te vamos a dejar sola. Lo vamos a hacer... Juntas. 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 Gracias por ver el video.